Yo, yo, micrófono check, make it a micrófono check, give it a micrófono, I make it a micrófono dead Don't step to me, newbie, I can truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadowcat, part-time, that is not a guy that I would ever wanna try to battle rap Snap, pack a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todos los geeks, aficionados al contenido del canal Gaming and Experto Les saluda Mike, el Gaming and Experto En esta ocasión nos encontramos por acá en Barrios Calante, en Galería E Un lugar donde sinceramente yo nunca había venido, pero bueno, ya me di un tourcito, incluso también grabé para el canal un tourcito De todo lo que es este lugar, son varios negocios, hay comida, hay ambiente, hay música Y bueno, lo que estamos acá, que ustedes ven por ahí al fondo, lo que son máquinas arcade También por aquí tenemos a mi amigo Bismarck Prendas, el que provoca que volvamos a los ochentas, a los noventas En ese tiempo hermoso cuando jugábamos a las maquinitas y pagábamos 500 mil colones para poder jugar una hora, dos horas Bismarck, muy agradecido tenerte por acá Muchas gracias, un saludo a todos los que siguen el Gaming and Experto Y muchas gracias por la oportunidad de presentarles este emprendimiento de lo que es Artisans Arcade Yo lo sigo a Bismarck y veo todo el proceso de él, veo las máquinas De hecho, hemos hablado de poder llevar algunas de estas máquinas incluso al set del canal Ahí en Twitch y en Youtube, más adelante cuando se pueda lograr Bismarck, hablemos un poco del negocio para que la gente lo conozca a los que no lo conocen Primeramente, ¿por qué nació la idea de hacer máquinas? Tiene que ser súper fan evidentemente de esos tiempos usted para poder empezar en ese negocio Más o menos, ¿cómo nació la idea? Ok, te cuento, ya nosotros tenemos tres años de estar En octubre vamos a cumplir cuatro años Esto nació porque yo en realidad quería una máquina para mí, para mi casa Bueno, todo se presentó Yo soy ingeniero de sistemas, tengo mi trabajo Esto es más un hobby de emprendimiento Sin embargo, por cosas de la vida tuve una fractura Y entonces estuve sin nada que hacer Y ya había pedido las cosas porque yo ya me iba a hacer mi máquina Estuve estudiando como tres meses más o menos el proceso que llevaba Qué partes llevaba, cuáles eran las mejores partes Y bueno, se presentó todo Tuve la fractura y así con una mano me puse a hacer la máquina, la primera Y te cuento, o sea, hice una fiestilla ahí en la casa Y ya probamos la máquina y eso Y un amigo me dijo, madre, yo la quiero, te la compro Y de verdad, entonces él se la llevó Después me trajo a otra persona que quiso que le hiciera otra Y bueno, y así se fue, así se fue expandiendo Prácticamente el negocio es Ustedes me contratan a mí para hacerles ya la máquina Es bastante bonito porque para negocios, para la casa Incluso como le digo, para nosotros que estamos ahí en YouTube Y en Twitch, haciendo contenido para hacer todo, se presta muchísimo Pero cómo es, qué es lo esencial que lleva una de esas máquinas Para ya poder enviar al cliente que pueda funcionar Bueno, primero armamos el cajón Cogemos los componentes, hay diferentes tipos de componentes Están los componentes de tipo japonés Que son las palancas de pelota Y son switches, los botones son switches diferentes Y está el americano que ya es una palanca de metal Ya es un poco más presentable Y los botones son pulsadores que tienen los switches abajo Entonces, tenés esos dos tipos También el tipo de software que se le mete de emulación Ya tenemos modificados dos Que uno es para uso doméstico Que va a traer, por ejemplo, consolas retro Vas a tener ahí un Nintendo, Super Nintendo Vas a tener Atari Y también vas a tener Arcade En la misma Arcade O si no, entonces tenemos la otra opción de software Que sería el de solo Arcade De puro Arcade Y además de que el cliente elige su personalización Él nos dice, mira, quiero que la máquina tenga a Pac-Man Este, por fuera tenga Pac-Man Tenga Mario Este, Aliens vs Predator Y por otro lado Street Fighter O sea, todo eso nosotros se lo personalizamos Eso es muy toán y sí De hecho, ahí ustedes vieron algunas imágenes De las máquinas Y sí, eso es bueno Que sea totalmente personalizable Al gusto del cliente De hecho, bueno, mientras que estamos hablando Igualmente ustedes también de imágenes Y aquí abajo en la descripción Ahí dejo el link Incluso en redes sociales también Y número de teléfono y todo Para que lo puedan contactar también ¿Qué pueden llevar estas máquinas? Aparte de juegos Me comentabas que bueno Aquí eran dos estilos ¿Verdad? Juegos retro y arcade No hay imposibilidad agregarle Total ignorancia Pregunto, ¿verdad? El tema de juegos de Play 4 Juegos de Switch O los nuevos que vienen Más o menos para que la gente Puede ser dudas que tengan también Claro que sí Este, es completamente viable Pero se vuelve muy caro Ah, ok Ok, se vuelve muy muy caro Porque entonces ya Este, hay que cambiar el sistema Que hay que meter un PC adentro Y una PC de características potentes Entonces ya ahí vas a meter una gráfica Ya vas a meter este Un buen procesador Buena memoria RAM Y eso encarece completamente la máquina Prácticamente casi un 100% O sea, un 200% más cara Aparte bueno Ustedes ven ahí en el fondo Eso también puede ser personalizado El tema de luces El tipo de pantalla que lleva la arcade El cliente igualmente puede pedir eso Claro, claro que sí Este, tenemos diferentes opciones Hay clientes que me han pedido O sea, son muy elitistas Entonces les gusta mucho lo original Y entonces me han conseguido Se ha hecho la reconstrucción de un arcade Hacer el gabinete Y ahí le metemos pantalla de tubo Por ejemplo, de las viejas Entonces ahí ya se le empieza a poner ya su PCB Digamos, se ha hecho reconstrucciones y restauraciones Donde el sistema original se mantiene Mantenemos la YANGMA Que es el arnés que va Donde van los controles Y se conecta al juego en sí Y antes, bueno, pues los juegos venían en sus placas Entonces venía toda una placa llena de chips Que mantienen la memoria ahí Y eso se mantiene original Teniendo también original la pantalla, ¿verdad? Y eso es bueno, ahora sí El tema de precio Porque la gente puede decir Ok, estamos hablando de precios De que puede ser muy cara, muy barata Depende de los componentes O depende de lo que le agregues Aproximado, promedio ¿Cuánto pueden dar una máquina de estas? Ok, nosotros manejamos una base Entonces, la máquina básica Es una máquina de Bueno, pues estos cajones que ven atrás La máquina que estamos construyendo Que la están pasando las imágenes Esa máquina, digamos Mantiene su cajón La personalización Una pantalla de 17 pulgadas En formato cuadrado El software que el cliente elija Eso no tiene ningún costo adicional Esa básica vale 400 mil colones Ya el precio neto Ese es el precio De ahí, si el cliente quiere Pues poner una pantalla más grande Entonces ya aumenta el precio Si ellos ya quieren una pantalla de 32 Por ejemplo Entonces hay que sumar 80 mil colones Porque hay que cambiar todo Todo el mueble se cambia Y hay que meter la pantalla Todos los componentes que usamos Nosotros son 100% nuevos Eso sí es garantizado Creo que está muy bien Para lo que es realmente Porque lleva su pantalla Lleva sus componentes Llevan los juegos Y aparte Totalmente artesanales El diseño Todo personalizado O sea Creo que está muy bien ¿Cuántos juegos más o menos Van en una máquina? Si te vas a llevar El software Doméstico Que va a traer Varias consolas Se van entre 5 mil 5 mil 500 juegos O sea Ahí tenés Demasiado para jugar No me estoy bien asombrado Porque tengo mascarilla Pero si lo estoy Y de Arcade Si es solo el sistema de Arcade Se lleva unos 2 mil 400 Más o menos Igualmente lo pueden contactar Ya que hacemos Las redes sociales Nada más para finalizar Tus máquinas Bueno Yo he ido a Connect Your Day Por ejemplo Costa Rica Han estado ahí Bueno eventos diferentes Matsuri Creo también estuviste por ahí ¿Verdad? Eventos Ahí está Igualmente en Ciudad Manga También en San Pedro Están las máquinas También de Bismarck Si está el loguito Identificado ¿Verdad? Ahí están las máquinas Redes sociales Y demás Para que puedas La gente puede contactarte Igualmente Toda la información Que de Bismarck Aquí abajo en descripción Si Nos pueden encontrar En Facebook Y en Instagram Como Artisans Arcade Sencillo No tanta cosa Ahí está Perfecto Para que lo puedan seguir Estar las redes sociales Y uno agradecerte Bismarck Yo estoy muy feliz Ahí ando haciendo tomas Grabando También para Instagram Y redes sociales Y demás Y pronto Le compraré una Ahí Que diga que Gaming Experto Me lleve Mario Que se yo Vamos a hacer una Ahí es donde podemos Grabar el proceso De como vamos a hacer La tuya Ahí va a ser Ahí va a ser Así que bueno Toda la gente Continúen ahí Apoyando a Bismarck Es un emprendedor Buenas máquinas Excelente trabajo Y bueno Seguimos con más Ve todo el contenido Aquí Que hay en el canal De Gaming Experto Bismarck Un último mensaje Ahí aunque sea Dios Muchísimas gracias Gente De verdad Vayan a seguirnos Les agradezco mucho El apoyo Y gracias a vos Por creer En este sueño De verdad De llevarles A la gente La nostalgia Otra vez Perfecto Así está Vamos Seguimos siendo contenido Desde el punto de vista De un aficionado más Yo me encuentro Aquí en el paraíso En el paraíso Me encuentro Para todos los que somos De 27, 30, 40 años Para arriba Aquí me encuentro Vean este que bonito Aquí están Todas las máquinas Arcade Que han traído Acá Aquí estamos Aquí también hay consolas Retro Y lo que son Las maquinitas De hecho Por ahí está Bismarck